Tengo una idea, ¿por qué no escribimos un libro juntos? Bueno, esto es algo que se me ocurrió en estos últimos días y la verdad tengo ganas de contarles cómo es que empecé a pensarlo. Quizás algunos de ustedes saben que a principios de este año yo estuve presentando el último libro y además una investigación, todo un seminario, en la ciudad de Puebla, México. Justamente al final de uno de los segmentos que estábamos trabajando, me acuerdo el problema del ser en la CAN, recuerdo que les dije a los participantes que yo contaba con un archivo que había venido haciendo en los últimos años, en donde lo que yo hacía era recopilar citas de la CAN. Lo que se me ocurrió hacer fue que a medida que yo iba emprendiendo las lecturas que iba necesitando para las clases que doy, para los seminarios o para las conferencias, yo iba recopilando en un archivo de Word un montón de citas que me parecían interesantes sobre la propuesta de la CAN. Ahora, dentro de ese archivo las iba ordenando con respecto a los temas. Entonces, por ejemplo, tenía la cita sobre el significante, la cita sobre lo real, la cita sobre Freud, la cita sobre los psicoanalistas y demás y demás y demás. Entonces, recuerdo que ese día les dije a los participantes, si ustedes están trabajando en su tesis, creo que podría serles útil que yo les compartiera las citas que vengo acumulando. Recuerdo que les dije que podría ahorrarles 8 años de trabajo porque esos eran los años que yo venía recopilando estas citas. Ahí dejé la invitación y cuando volví, muchos de esos participantes empezaron a escribirme, a mandarme mensajes privados a la página o a mandarme correos electrónicos pidiéndome que yo les compartiera el archivo. En paralelo a eso, sucedió que justamente un fragmento de esa presentación que di en Puebla se subió al canal de YouTube y coincidió precisamente que era la presentación donde hablaba del ser en la CAN, justamente el momento donde yo propuse compartir mi archivo. Lo que eso generó es que en unos pocos días un montón de gente me mandara mensajes desde distintos lugares, desde Colombia, Chile, Argentina, España, Estados Unidos, pidiéndome el archivo. Me decían que les parecía realmente algo muy interesante y que podría ser útil para sus propias investigaciones. Fue ahí que me di cuenta. Me di cuenta que quizás valía la pena prestarle a este proyecto mucha más atención de la que yo le había prestado. O sea, hasta ahora solamente era un archivo de Word que yo tenía en mi computadora con el cual yo había venido trabajando acumulando citas que me parecían importantes, nada más. ¿Por qué creé el archivo? Lo creé porque ya estaba harto de buscar en internet frases de la CAN y que siempre salieran las mismas frases, muchas veces apócrifas, y que además nunca trajeran ninguna referencia de dónde le había dicho la CAN. Me cansé del la CAN dice, la CAN dice, la CAN dice y que nadie nos dijera dónde dice la CAN las cosas. Entonces pensé que si esto no estaba en internet, alguien tenía que hacerlo. Ahora, vamos con la idea. Si resulta que este trabajo que yo venía haciendo es tan útil, entonces ¿por qué no lo planteamos de una manera un poco más formal? La verdad es que hoy estoy un poco ocupado y no tengo tanto tiempo para ponerme a seguir recopilando citas de la CAN por fuera de los trabajos que ya estoy haciendo. Y ahí es donde entran ustedes. Seguramente ustedes han leído la CAN un poco más, un poco menos, seguramente tienen algunas citas, quizás incluso crearon un archivo como el mío. O no, pero quizás saben de alguna cita que les llamó mucho la atención y saben en qué texto está y dónde pueden buscarla. Entonces, mi propuesta es, ¿por qué no armamos entre todos un gran compendio de citas? Yo me encargo de recopilarlas y la publicamos en un texto en PDF que pueda ser compartido para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué no armamos un libro con las citas que todos nosotros recopilemos? Yo ya me dediqué a agarrar el archivo que tenía, que era un simple Word, y darle formato de libro. Ya lo tengo más o menos establecido, aunque solamente tengo las citas que yo trabajé. Lo que les voy a pedir entonces es que ustedes me hagan llegar a mí sus citas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Les voy a dejar mi correo electrónico acá abajo, les digo la dirección, es juanmanuel.martínez.hotmail.com.ar y les pido que ahí me las manden. Por supuesto que para darle un poco de orden a esta situación, yo les voy a decir cómo creo que tendrían que estructurar el correo para que yo me pueda organizar. Lo primero es que el nombre del correo tiene que decir las citas de Lacan. Ese es el título que propongo para nuestro libro. En el cuerpo del correo, ustedes me tienen que especificar varias cosas. La primera es el tema de la cita. Es decir, sobre qué habla la cita que ustedes han seleccionado. Por ejemplo, si ustedes tienen una cita que habla sobre el inconsciente, o que habla sobre el significante, o que habla sobre el sujeto, especifíquenmelo en el tema. Por supuesto que si me mandan más de una cita, cada cita tiene que traer su tema. Después, la cita concreta de Lacan. Citado textualmente, entre comillas, qué es lo que Lacan dice. Y por último, la referencia. Es decir, ¿de dónde lo sacan ustedes? ¿De qué texto? ¿De qué seminario? ¿De qué conferencia? Y además, ¿en qué edición? ¿En la Ricardo Rodríguez Ponte? ¿En la de esta Ferla? ¿En la de Paidós? A toda esa información, les pido que al final del correo ustedes agreguen su nombre y el país de donde me escriben. Esto es importante, porque si bien yo voy a recopilar las citas, el libro lo hacemos entre todos. Entonces, vamos a hacer una sección en el libro donde venga el nombre de cada uno de ustedes que colaboraron para que pudiéramos juntar todas esas citas. Entonces, de acá en adelante, tenemos dos meses para recopilar las citas. Ustedes me las mandan, yo las reviso, confirmo que sean así en la obra de Lacan y las agrego al libro. A principios de diciembre, es decir, ya terminando este año, vamos a tener la edición final del libro. Esa edición la voy a publicar en PDF y la vamos a subir a la página. De ahí, cada uno de ustedes la va a poder descargar y compartir como quiera. Me parece que es una buena idea, me parece que puede servir para otros colegas para investigar y me parece que es una buena excusa para ponernos a leer a Lacan. Si estás interesado o estás interesada en participar, no lo dudes. Te dejo acá mi correo electrónico, mandame la cita que te interesa y la subamos al libro. Si todavía no tenés ninguna cita, pero te interesa trabajar en el proyecto y querés leer algún texto en particular, mandame un mensaje también y yo te digo qué texto podrías ir leyendo para agregarlo a nuestro trabajo de citas. Bueno, esta es la idea que se me ocurrió. Espero que les parezca interesante y espero que tengan ganas de ponerse a trabajar. Espero que pueda resultar en un trabajo realmente muy importante y muy serio. Eso es todo por ahora y nos vemos la próxima. Que estén muy bien.